Bueno, vamos de camino para recoger los permisos del coto. En breve llegaremos y a ver qué puestos nos toca. Aunque creo que vamos a coger los mismos puestos del año pasado todos y así nos cambiamos. Los tenemos controlados los animales y mejor así. Bueno, vamos a recoger los permisos. No, 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 no. Buen día. Ah, por los permisos, el jabalí va a ir. Y me dijo que se le paró medio del camino, que paró la bicicleta y que no se iba. Y me dice, pero unos colmillos así. Dice, no sabía si tirar. Dice, como se me envista, ¿esto me come? Es que ese es el grande que te digo yo del año pasado, que estuvimos viéndolo nosotros. Pero ese es, ese se pasea por todos los puestos. Ese está por viejo, ese está ahí por abajo. Es que te coincida la noche que tú estés allí y que te entre en el tuyo. Pero bueno, vamos a intentar matar ese, tío. Yo este año te lo digo, yo voy detrás de ese. ¿Y el qué nos tenemos que cargar? Ya, ya. Ahí los huertos los están haciendo polvo, hasta las verjas levantan. Me lo ha dicho el hombre que... El mismo que me dijiste la otra vez. No, ese no, ese otro lado, en otro lado. Todos los naranjos, las gomas, comías... Están haciendo daño, están haciendo daño. Es que parece que no, parece que no, pero aquí ya se ha metido mucho jabón. Pero es que llega, es que llega al punto de que es que tienen un morro que se lo pisa, porque vamos. De día. A cualquier hora, a cualquier día, el repartidor del agua, el repartidor del agua, tener que parar la furgoneta. Para que pasen. Para que pasen. Y después dicen que no hay, que no hay. Es que sabes lo que pasa, que la gente no se lo cree aquí donde estamos. En el sur hay jabalíes ya casi pegados aquí a la costa. Se está plagando ya, se está plagando ya. Pues nada, venía lo que te he dicho, a recoger los permisos. Sí. Que nos falta... Hay que hacerlo. Tres o dos. ¿Tienes hechas? No, pues se hace en un momento. Eso es lo que me dijo el guarda, eso que yo te di de consellería. Sí. Eso no vale para nada. Eso es a nivel interno de la sociedad, que lo que vale es el permiso de... De tuyo. Claro. Vale, pues ya está. Se lo firmas y se lo sellas. Y eso es lo que te va a pedir el... El guarda en el caso que nos vea por aquí. Conectal, el Seprona. Cualquiera. Vale. Pues el guarda del coto... Y ya está. Al final, una de las razones por las que empezamos a hacer vídeos, es cuando nos dimos cuenta que hasta los propios cazadores se escondían y no querían salir, no querían nada y les daba casi vergüenza decir que cazaban, tío. Te lo juro, eh. Que me lo digan a mí, que me lo digan a mí. No, no, pero es que es verdad, es que llega un momento que dices tú, pero mamá, es que estamos haciendo algo malo. ¡Hemos recogido los permisos! Y nada, ahora hasta el día uno de abril ya podemos empezar a cazarlos. Vamos a esperarnos un par de semanas todavía para ir. Vamos a empezar a cebarlo y a preparar el puesto. y así dejamos que los rayones se hagan un poquito más grandes y si queda alguna hembra o algo por ahí pendiente de parir pues que le dé tiempo y así intentar no cazar ninguna hembra preña aunque sea un permiso por daño pero no da gusto cazar un animal embarazado Bueno y entre todo también agradecerle a Almería Miralles sobre todo su colaboración y predisposición para que podamos hacer esta serie porque hoy día también nos hemos encontrado con gente de todo lo contrario cazadores o gente que no quiere colaborar incluso dentro del mismo colectivo de los cazadores que estamos teniendo problemas gente que no quiere salir, gente que nos impide grabar pero bueno, la idea nuestra es hacer público y notorio el tema de la caza que la gente conozca como funciona todo y que entiendan que no es simplemente matar sino que esto se trata de otra cosa como habéis visto, para cazar en cualquier lado donde sea necesitamos un permiso, necesitamos una autorización necesitamos cumplir las normas porque la caza aquí en España por lo menos está legislada y hay que ceñirse unas leyes sobre todo dependiendo de la modalidad de caza tenemos que cumplir sobre todo la temporada que te corresponde y más que nada el tiempo es decir, ahora empezamos el 1 de abril hasta la segunda semana de febrero y ahí podemos cazar lo que queramos sobre todo permisos por daños que como habéis oído están haciendo mucho daño sobre todo en la zona nuestra no hay depredadores naturales y es complicado si no somos nosotros no hay nadie que pare el crecimiento de estos animales y nada, como siempre suscribiros si queréis seguir viendo esta serie que vamos a ir poco a poco grabando para ver la evolución de este año a ver si conseguimos al final cazar el gran jabalí que es el objetivo un jabalí que ha visto todo el mundo nosotros lo hemos tenido también alguna vez cerca pero no hemos podido todavía batirlo y ese es el objetivo de esta serie batir el jabalí grande bueno, una vez recogida ya la documentación para poder venir a cazar lo que toca ahora es arreglar arreglar el puesto vamos a preparar un poco lo que es el comedero y donde nos vamos a colocar es el mismo puesto del año pasado por lo que más o menos ya conocemos un poco las carencias de los animales entonces nada vamos a arreglarlo vamos a poner comida y ya está vamos a empezar se podía empezar ya el 1 de abril pero los hemos dejado un par de semanas o tres los vamos a dejar porque están entrando muchas hembras con crías y tampoco queremos tirar a las hembras entonces vamos a dejar un poco de tiempo y vamos a entrar a un buen macho que hemos visto ya del año pasado y a ver si conseguimos abatirlo ahora veremos a ver cómo está el puesto pero bueno cada dos o tres días se lo están comiendo todo pero entendemos que serán las hembras con las crías vamos a prepararlo y a ver qué tal en el principio tenemos el puesto tenemos el puesto por allí y los jabalíes en teoría siempre que han entrado entran por aquí por el lado contrario por el viento sur para acá por eso hemos dicho que el viento sur aquí vendría bien entonces ellos suelen venir por aquí en las paredes los jabalíes suelen venir de aquí miren las paredes suelen venir de este barranco como veis vienen por este barranco bajan y suelen subir por aquí y van todo hacia allá hacia allá hacia allá y ya se van derechos hacia el puesto está allá entonces como he dicho me voy a traer el comedero lo voy a poner justo aquí y así tendremos el tiro más cerca aprovechando que ha cambiado la agilación aquí en la Comunidad Valenciana ahora nos podemos poner lo más cerca posible del puesto para no aparte de no fallar el tiro para así poder asegurar la pieza que quieren matar y no cazar cualquier cosa entonces voy a recoger el comedero que lo tengo allí me lo voy a traer para acá y montarlo aquí me lo voy a traer ¡Gracias! Una de las cosas que más utilizamos nosotros es maíz para echarles de comer y almendras. Aquí la verdad es que las almendras funcionan muy bien, se las comen muy bien. Y aparte nos gusta este tipo de comedero porque así también los animales, conejos, perdices, cualquier animal que venga puede comer también. Simplemente tiene que morder un poquito y le sale la comida. O sea que creo que aparte de los jabalíes le damos de comer al resto de animales que por aquí, que como veis, si no le pusiéramos comida nosotros y los de la caza menor, aquí poco tienen que comer. Bueno, ya lo he dicho una vez, ya que hemos arreglado el puesto, ahora lo único que toca es controlarlo y ver si durante la semana van entrando y ya hacen las esperas que nos toque. Entonces vamos a dejarlo descansar este fin de semana y a ver si para ya en tres semanas venimos a dar una vuelta y empezamos con la primera espera de la temporada. Aquí entendemos que sobre todo vamos detrás de un macho muy grande que tuvimos el año pasado controlado y ya lo han visto varias veces, incluso unos ciclistas lo han visto de día y por lo visto es un buen elemento. Entonces la idea de estos aguardos que vamos a hacer es abatir a este bicho. Hasta que no consigamos abatir al animal este vamos a intentar no tirar, salvo que nos entre uno de similares características o un poquito más pequeño, pero bueno, vamos buscando lo que vamos buscando. Pues nada, espero que os guste y pronto empezaremos a tener noticias de los aguardos.